Comienza a mi mañana, no es que sea Obama, pero inició mi día como rey en cama Comenzó en secundaria, en prepa se hizo diaria, ahora es necesario Hablamos de los vicios, esos que no hacen servicios, que te tiran a los riscos Andamos cambiando ciclos, estamos cerrando bocas, andamos cargando trocas No nos metan en tus broncas, tenemos un oficio, también tenemos vicios Pero siempre vamos para arriba, mucho más de lo que la vida me priva Eso es lo que me motiva y me saca adelante, ahora vuelvo al chate Sin niños, con amantes, con oro y con diamantes, marihuana es lo que yo fumo No me creas con las canas, si yo el humo a fumar es mi profesión Ahora tengo mi mansión, remando desde mi habitación para la televisión No tengo tiempo para revisión, solo pienso en una acción Rapear hasta tener una canción, mis orígenes de geo Quizás te parezca feo, pero mis rimas me hacen ver como kilqueo No tan guapo, pero inteligente, no en la escuela ni con la gente Con mis rimas solamente, me la paso solo y deprimido Prefiero quedarme dormido, escucho voces que dicen que esto no es lo mío Va siendo hora de demostrar que puedo, que en esto si quedo Van a ver como está este pedo Mis tardes como 50 y 100 llenas de weed y con pasas en mis noches Como esto, con porro, si vio, bien dijo Marshmallow Llévatelo, mellow, llévatelo suave Fúmalo en cindirola, que en esta vida me controla Aquí rimaré en todos los idiomas y en todas las formas Hablando como Inglaterra y Roma, escribiendo a los que toman Yo soy más de hierba, no como a ti que te gusta la verga Me llamaron loco por estar con drogadictos Como si los tuyos fueran angelitos La doña se queja que me drogo Cuando su hijo ya lo llevaron por robo Mejor no critique, es cuestión que yo me aplique En esto de la música, mi acústica es rustica Tanto que puedo rapear en vía pública o en vía morelos Es evidente en mi cara, estoy drogado pero atareado Un poco ambientado y algo contaminado Es mi vitamina la que me anima Y me ayuda a escribir y recibir amigos con los que puedo convivir Amistades que en verdad me hacen vivir Esto no es poesía, yo tengo la garantía De seguir por este rumbo y mami no quería Tengo a mis dos reinas y mi casa llena de gemas Y si llegas afuera te quedas y ahí me esperas Chau 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 ch ¡Suscríbete!